Hola, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para que te lleguen todos mis videos. Yo soy Rocío Luna y este es mi canal. El día de hoy responderé algunas de sus preguntas sobre el cambio de carrera y a la vez les contaré pues mi historia y mi experiencia con esta situación. Bueno, ¿qué opinaron mis papás? Cuando yo decidí cambiarme de licenciatura, primero hablé con mi papá y después con mi mamá, pero la verdad es que lo tomaron súper bien y yo tenía un poco de nervios, pero a la vez sabía que me iban a apoyar con el cambio de licenciatura. Así que en mi caso fue fácil ya que solamente les comenté que no me estaba gustando la carrera y que me gustaba más otra licenciatura y simplemente me apoyaron. ¿Por qué entré a estudiar nutrición? Bueno, para esto vamos a regresar a la preparatoria. En la preparatoria, al hacer el servicio, yo fui a una licenciatura en ingeniería ambiental porque supuestamente eso era lo que yo quería en ese momento, pero al hacer el servicio me di cuenta totalmente que eso no era lo mío. Después hice examen para medicina pero no quedé y los resultados salían casi casi cuando entraban a clase. Entonces yo ya no tenía como tanto tiempo para elegir otra licenciatura. Empecé a buscar opciones rápidas en dónde podía entrar y entré en la licenciatura de nutrición. La verdad es que entré como un mes después de que iniciaron las clases, pero pues me puse al corriente y ya todo bien. ¿Por qué decidí salirme dos años después? Bueno, es que en primer año la verdad es que las materias sí están muy bonitas y sí me gustaron en primero y en segundo año. Pero en primer año me di cuenta que no me gustaba de todo ejercer esa licenciatura. Sin embargo, investigué y pregunté a otros compañeros y me dijeron que en segundo año te enamorabas de la carrera, que siempre el primer año era así y pues decidí continuar con la carrera. Pero al entrar a segundo año y el primer trimestre me di cuenta que realmente no era de lo mío. Sin embargo, ya no tenía otra opción más que terminar el año o dejarlo ahí porque en otras universidades pues ya había pasado en tres meses. Entonces decidí terminar el año. ¿La consideras una pérdida de tiempo? La verdad es que no la considero una pérdida de tiempo ya que aprendí muchísimo. Tanto de las personas como de las materias, de los maestros, de todo, siempre se aprende. Nunca es una pérdida de tiempo. ¿Te arrepientes? Yo creo que esa es la pregunta que más me hacen las personas cuando se enteran que dejé la licenciatura. Y la verdad es que no, no me arrepiento para nada. Y una de las principales razones es que ahí fue en donde conocí a una de mis mejores amigas. Y la verdad es que ese tipo de amigas no se encuentran en cualquier lado. Son de esas amigas que te apoyan. Si necesitas algo siempre están ahí. Si te equivocas están ahí. Hemos dormido en nuestras casas. Conocemos a nuestros padres. Yo conozco a sus papás. Son de esas amistades con las que sabes que siempre puedes contar. Y son pocas las que yo conozco. O las que yo tengo, mejor dicho. Y ya tenemos un año separado ya que yo ya terminé mi primer año en la nueva licenciatura. Y la verdad es que nuestra amistad sigue igual o mejor. Y sé que siempre puedo contar con ellas. Tampoco me arrepiento por los años perdidos. Como dicen algunos para mí no son años perdidos. Porque yo en un futuro si hubiera terminado esa licenciatura. Me estaría reprochando el hubiera. Si me hubiera salido. Si hubiera escogido otra licenciatura. Y la verdad es que prefiero mil veces haber perdido dos años a haber perdido toda mi vida en algo que no me gustaba. Tampoco me arrepiento porque me dejó un aprendizaje. Yo soy una persona muy perfeccionista. Siempre he tratado de sacar buenas calificaciones. Entonces había ocasiones en las que en los exámenes dejaba de lado salidas o cosas así. Y se preguntarán pues qué enseñanza me dejó. Al salirme de la licenciatura de nutrición. Pues me di cuenta de muchas cosas. Uno no siempre puede estar clavado en la tarea. Y no digo que yo siempre me la ayudaba metiendo en un libro o estudiando. Sino en ocasiones con los exámenes. Ya que en esa licenciatura o en la universidad en la que yo estaba. Al menos los exámenes eran muy extensos y muy pesados. Y con palabras bastante raras. Y a pesar de que tengo muy buena capacidad de retención. Se me dificultaba cuando eran muchos exámenes. Y tenía que dejar cosas de lado. Y la verdad es que me puse a reflexionar. Sobre el qué hubiera pasado si yo pues hubiera fallecido en esos tiempos. Porque uno no sabe cuánto tiene de vida. Entonces imagínate solamente haber vivido, estudiado. Dejarles ese recuerdo a tus conocidos, amigos, familiares. Sobre que eras una persona pues sí muy estudiosa. Pero al final no les dejaste ningún recuerdo para ellos. Y desde que entré a esta nueva licenciatura sí soy responsable. Y cumplo con todas mis tareas. Pero no dejo de lado que si tengo una salida o tengo algún compromiso. Ahora comienzo la tarea y pues si no la terminé salgo. Y ya cuando regreso pues si la terminé muy bien. Y si no ni modo. Y la verdad es que termino la tarea. Pero no soy tan perfeccionista como antes. Que trataba de hacerlo todo lo mejor posible. Y sin embargo me ha funcionado muy bien. Porque aún así tengo excelentes calificaciones. Entonces también me sirvió para tomar ese aprendizaje. Que no toda en la vida pues es después. O tratar de hacer todo a la perfección. Sino que se trata de vivir todos los momentos. No solamente en la educación. Sino con tu pareja, con tus amigas, con tus familiares. ¿La edad te afectó en cuanto a las relaciones? La verdad es que no. Ya que en el grupo que entré habría personas desde 17 años hasta 31 años. Y yo cuando entré pues iba con un poco de miedo de que todos van a ser menores que yo. Y voy a ser la más viejita. No sé. Como que se iba con esa espinita. Pero al final no importa la edad que tengas. Porque es cierto uno va a estudiar. Y a la vez hacer relaciones y amistad con las personas. Pero si te comportas bien con los demás no debe haber ningún problema. ¿Qué carrera es más difícil? Esto depende de los factores y de la persona. ¿Por qué de los factores? Por ejemplo. En nutrición en algunos exámenes serán muy difíciles. Y en el caso de la licenciatura que estoy estudiando actualmente. Que es para maestra. Las exposiciones son más difíciles. Ya que te juzgan desde cómo hablas. Cómo te expresas. Cómo te paras. Cómo haces las diapositivas. Todo. Y personalmente sí se me hace más difícil nutrición. Pero puede ser porque la licenciatura que estudio actualmente. Me gusta muchísimo más que la anterior. ¿Volverás a dejar la carrera? Esta pregunta me la hicieron porque comencé a grabar videos. Y muchas personas dejan sus carreras cuando comienzan a tener ingresos a través de este tipo de videos. Pero la verdad es que no. Así pienso terminar esta licenciatura. Esta última no es una pregunta. Pero algunas personas me decían que estaban en la misma situación. Que no sabían qué hacer y que querían algún consejo. Pues el consejo que yo les doy es hablar con sus papás sobre el tema. Para ver a qué solución pueden llegar. Muchos me comentaban que les da miedo comenzar desde cero. Y sí, la verdad es que no es fácil decir. Ay, me voy a cambiar de carrera y ya. Sino que tienes que pasar por un proceso de comenzar desde nuevo a ser amigos. O adaptarte a las nuevas tareas y todo. Porque en cada licenciatura pues obviamente todo es diferente. Pero la verdad es que al final vale la pena si es algo que realmente te gusta. Y si estás seguro de que el cambio que vas a hacer es para tu bien. Y no nada más porque es un impulso. Sino algo que realmente quieres. Que no les dé miedo un cambio. Porque a veces los cambios son para mejorar. Y es preferible en un futuro pensar. Esa es la vida que quiero. Que pensar en el futuro. Esa es la vida que hubiera querido. Entonces si quieren hacer un cambio. Pues yo les diría que si tienen las posibilidades de hacerlo. Y están seguros. Pues que lo hagan y que no tengan miedo. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Que le den me gusta, se suscriban y activan la campanita de notificación para que les llegue todos mis videos. Y no olviden que nos vemos todos los jueves en este mi canal.